¡Vamos! Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a toque, la invitabas de comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fatigabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser No te olvides que no te olvides